España se queja a Marruecos por la carta que menciona Ceuta y Melilla como marroquíes. Las autoridades de Rabat lo decían en una misiva enviada a Europa, donde consideraban hostiles las declaraciones del vicepresidente de la comisión, afirmando que ambas ciudades son españolas. El gobierno ha enviado una nota verbal a Marruecos para trasladar su queja por la carta en la que el gobierno del país vecino afirmaba que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes. Según confirman fuentes diplomáticas. En ella, el gobierno ha rechazado categóricamente el lenguaje utilizado para referirse a las ciudades españolas en la misiva enviada a Bruselas para criticar las declaraciones sobre la españolidad de ambas ciudades autónomas realizadas por el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la promoción del modo de vida europeo, Margaritis Chinas. Asimismo, según han precisado las fuentes, se ha dejado muy claro a Rabat que las fronteras españolas, incluidas Ceuta y Melilla, están internacionalmente reconocidas. En la misiva que adelantó el pasado domingo el diario El País, Marruecos, recogió una decena de declaraciones hostiles de esquinas sobre Marruecos y las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla.